Deseándote cada día, cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Te traigo mi cuarto con el deseo convertirme en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Te sentí pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos cantamos Y me la paso deseándote cada día, cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote cada día, cada noche Deseándote mujer cada día, cada noche Deseándote cada día, cada noche Y me quema la memoria de tu abrazo y la pasión de tu cuerpo Tristemente tú Me dijiste cuando me aleje que mi amor ya no se muere Más muriéndome, más muriéndome, más muriéndome Si mi amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Te fuiste porque quisiste y ahora yo no sé qué hacer Si mi amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Triste estoy, triste me quedé Si mi amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Me tienes temblando, sufriendo y llorando Hoy quiero dormirte a ver Ya no se muere, ya no se muere por amor Que entregue toda mi vida, que entregue mi corazón Ya no se muere, ya no se muere por amor Cuando tienes cuánto vales, eso me pregunto yo Ya no se muere, ya no se muere por amor Ay, 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 qué dolor, qué pena Ya no se muere, ya no se muere por amor Ya no se muere, ya no se muere por amor Música Música Cuando recetas y labios por primera vez Cambiaste mi vida por completo Y yo aprendí a amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste amame Amame, no me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor Volverás, volverás Yo sé que volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes otra mitad ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta te amo Y si fío Perdóname Perdóname Toda la vida pasa Acepto, cometí un error Pero no es humano y se equivoca Perdóname Eres tú mi realidad Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste amame No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta te amo Y si fío Perdóname Estás ahí En medio de la multitud En medio de ese mar de caras Que me enamoré Que me enamoré Allí estás Oh, 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 oh Estás ahí Como te digo que te vi En la función de ayer estabas Y si te gustó Y si te gustó También te di Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y a esta música Y a esta música le di En la música En la música Está esperando a tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión porque enamora Es la que te ama aunque tú no sepas nada Es la que enamoraba y yo soy el que te ama Yo sé que tú me mandas cartas por eso nena me haces falta Es la que enamoraba y yo soy el que te ama Mi foto en tu pareja, en mi mente, donde quiera que estés Es la que enamoraba y yo soy el que te ama Si tú me das el corazón yo te regalo mi canción Jh, 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 jh Su carta siempre me acompaña, es mi paga enamorada Ya no me quiera, quiera que yo vaya Tú eres mi propia enamorada Estás ahí, yo te vi Tú eres mi propia enamorada Tú eres la buena enamorada Tú eres mi propia enamorada Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó por caso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va y yo estoy solo en la vida Recorre media ciudad, envuelve en melancolía No quiero pensar en ti, ni besos de margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo, cabeza dura Mi recorcero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza, el hombro, fantasía, herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será De vuelta la tristeza, el hombro, fantasía, herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Vacías De vuelta la tristeza, el hombro, fantasía, herida Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Que va, que va De vuelta la tristeza, el hombro, fantasía, herida Mi recorcero en amor Y media cama vacía ¡Oh, oh, 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 oh! Para mí es un honor Cantar una canción de la autoría Del maestro Alberto Barros Mi amor Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso Nos unimos en un mar sutil Tu conmigo agiganta los cuerpos Y nos damos sobredosis De emociones excitantes Sobredosis, sobredosis No logramos saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tu conmigo, tu conmigo Tu conmigo, tu conmigo, tu conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tu conmigo, tu conmigo Tu conmigo, tu conmigo, tu conmigo La penumbra juega con tu piel Y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer Y sentimos nuestro tiempo cortos Y nos damos sobredosis Y nos damos sobredosis Y nos damos sobredosis De emociones excitantes Nos tenemos uno al otro No logramos saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tu conmigo, tu conmigo Tu conmigo, tu conmigo, tu conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tu conmigo, tu conmigo, tu conmigo Tu conmigo, tu conmigo, tu conmigo Alberto Barros Sobredosis de pasión Y amarnos libre Sobredosis de pasión Y a cualquier hora Sobredosis de pasión Sentirnos presos Y estar unidos Sobredosis de pasión ¿Por qué me gustas? Sobredosis ¿Por qué te quiero? Sobredosis ¿Por qué te entregas? De cuerpo entero Oye, que rico Gózalo, piura He llenado tu tiempo Vacío de aventuras Y mi mente ha parido Nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor Te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas Ven, 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 ven Ven, ven, ven Devórame otra vez Ven, castígame Con tus deseos Que el vigor Lo guarde para ti Ay, ven Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe A tu cuerpo Desespera mis ganas Por ti Por ti Devórame otra vez Devórame otra vez Hace tiempo que a mí Cuando estás recabando En silencio Tus momentos de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Son ansias de amarte Deseos de mi carne Que hace que te llame De devolver Quiero esa sensualidad Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Aún llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Por más que quiera olvidar Ay amor Daría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Lo que nos separó Es que no puedo Sacarte de mi mente Sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento así Arrepentido Es que no puedo Sacarte de mi mente No, no supe valorar tu amor Cuando crecía tu calor Con toda pasión Y como No me pude dar cuenta Si me besas en la boca Ternura Si me besas al amanecer Si me besas Nunca no queda duda Que nuestro amor Es tan grande como el mar En tus labios rojos Solo hay de un sudar Un camino a la felicidad Entre paredes pesadas Un sueño Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos Me tienen como loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder En mi cuarto solo frente al muchero Sin pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo Lo que sucede siempre cuando tú no estás En el cielo ya no quedan nubes El horizonte está en la invencidad Así de grande como lo que yo siento Ahora ya sé que de mí nunca terminé La magia de tus besos Me tienen como loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Es mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder Tengo la llave de tu corazón Dentro por la noche salgo por el sol Tú, tú, tú no sabes Cuánto me duele cariño Cuando no estás conmigo Tengo la llave de tu corazón Dentro por la noche salgo por el sol Y esto es cosa de todos los días Me haces vivir esta increíble fantasía Tengo la llave de tu corazón Dentro por la noche salgo por el sol Quederte es lo más bello que ha podido suceder En la existencia de mi vida Tengo la llave de tu corazón Dentro por la noche salgo por el sol Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave Yo tengo tu corazón en mi clave Yo tengo la llave de tu corazón Si voy a buscarte no le también seguro a la chapa Yo tengo la llave de tu corazón Que si no puedo abrir la puerta de pronto el frío me mata Tengo la llave de tu corazón Yo vengo, la tengo y a buscarte vengo Tengo la llave de tu corazón Caliéntame con besos que yo no me noto por eso ¡Suscríbete! 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 Música Música Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, mía, aunque quieras negarlo eres mía Mía, tú que tengo mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Churururú Mía, que yo te enseñé la poesía Que le enseñas la noche al día Entre sábanas cienas de amor Mía, mía, aunque vueles muy alto eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Chururú Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Chururú Chururú Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, aunque estés con él durmiendo y que el fondo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía 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 Jijijijijitos, Cusco, Perú Número para contrato, 974-74-1823